Creo que la palabra de nuestros fanáticos siempre nos llega al corazón. Y allí escuchábamos como estas señoras se acercaban y les decían, ya no las queremos ver pelear, no nos gusta verlas enfrentadas. Baby, ¿usted cree que hay un espacio en su corazón para el perdón? Claro que sí, yo no tengo ningún rencor con Mariela. Simplemente siempre he querido arreglar las cosas con ella, pero creo que ella no. Mariela, ya estamos viviendo la recta final de esta novena temporada. Todos se han prendido, tal vez con la novela, de que ustedes estén separados, pero ¿usted está contenta de no tener una relación de amistad? Y nosotros que conocemos a los gladiadores, sabemos que Mariela, pese a ser una mujer de carácter muy fuerte, usted es noble. Es una persona que cuando quiere, quiere de verdad. Mariela, tiene una amistad realmente incondicional con muchos de sus compañeros. Y quiero preguntarle, ¿hay alguna posibilidad de que usted arregle las discusiones que tuvo con Baby? De manera sincera, sin obligarla, sin que se sienta presionada. En realidad, no me siento presionada ni obligada. Yo siempre le brindé mi apoyo a Baby, ella lo sabe. Yo sí me iba contra ella, pero era porque me molestaba que la utilicen. Entonces, por eso yo siempre me iba contra ella, para que ella abra los ojos, para que no la vean como ingenua. Ella sabe que yo muchas veces la apoyé fuera del set, incluso en competencias cuando íbamos rivales y ella hacía algo malo. Yo siempre me la acercaba a ella y le explicaba, le decía las cosas, ella lo sabe. Yo no tengo nada personal contra ella, no le tengo rencor, no le tengo odio, no tendría por qué. Creo que el odio en mi corazón no existe porque yo no odio a nadie. Ella sabe, yo siempre le he pedido muchas veces, de todas las maneras, disculpas. Siempre se lo he dicho atrás, porque le he dicho, es de mano errar, pero saber aceptar los errores es de un mejor humano. Así que yo siempre he estado ahí y ella lo sabe. Baby. ¿Algo para decirle, Mariela? No, nada. Solo decirle que yo tampoco le guardo ningún rencor. Y si ella cree que en algún momento la ofendí, pedirte disculpas, Mariela. Mi intención no es esa. Vos me conocés como soy y... Mariela. Esto se arregla... De la mejor manera. Es que está llorando emocionado el camarógrafo, va a disculpar. Es que realmente, las peleas, las discusiones van y vienen. Pero hay algo que perdura, es la amistad. Y qué mejor, ambas reconocen sus errores. Así que, yo creo que para cerrar este momento, lo mejor es un abrazo. Un abrazo de amigas. Aquellas amigas incondicionales que cuando arrancaron calle 7, estaban más unidas que nunca. Y aquí las tenemos. Realmente es hermoso. Un ejemplo de amistad. No interesa la rivalidad, los colores. Pero hoy sí interesa la unión. Hoy las vemos juntas. Y eso es lo que vale. Y yo, con este abrazo, quiero desafiar a los gladiadores. Que tienen un perdón ahí en la lengua, en la punta de la lengua, para decirle a alguien, háganlo. Estamos a muy poco de que acabe la temporada. Y créanme que cuando se vayan, van a extrañar. Cuando se vayan, van a recordar hasta las peleas. Pero van a querer estar con esas personas que formaron parte de su familia. A ver, Mariela, ¿quiere decir algo? Exactamente. En un momento, cuando empezó la competencia, también nosotros estuvimos unidas. Dimos todo por el equipo. Dimos todo por la octava temporada. Extrañamos mucho en un momento que nos fuimos a nuestra casa por defender el cupo de la octava temporada. Nos fuimos, volvimos. Ahí empezaron las peleas. Pero como dice, nunca es tarde. Entonces, aquí estamos. Estamos en la recta final. Y que sea lo que Dios quiera, cada uno va a competir hasta donde tenga que competir. Entregar todo lo que tenga que entregar. Y si hay alguna rivalidad en competencia, yo sé que solo se va a quedar en competencia. Porque personal, no hay nada personal. Bien. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!